La Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a todos los municipios en Chiapas a instalar los comités municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De esta forma, los municipios deberán crear acciones que garanticen un ambiente seguro y de desarrollo pleno para las chiapanecas. Que además de la instalación, tenga un seguimiento, tenga una evaluación, tengan sesiones de trabajo que nos permitan atender cada uno de los casos de violencia que se generen y sobre todo como un ámbito de prevención. Creo que es muy importante que podamos trabajar como prevención, hacer tareas preventivas y no esperar hasta que haya una muerte más en algún municipio de nuestro estado. Este exhorto se une a la solicitud realizada por el gobernador Manuel Velasco Cuello durante la instalación del Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Consejo Municipal está conformado por el cabildo y la participación ciudadana, así como algunas instancias regionales para así tener mayor comunicación con las autoridades estatales. De la SEDEM hay delegaciones regionales, entonces es muy importante que ellas formen parte de este Consejo, el DIF Chiapas, que también tiene procuradoras, tiene atención de programas, entonces todos tenemos que sumar esfuerzos. Hasta el momento, en Chiapas, son ya cuatro municipios que cuentan con este tipo de órganos, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas, lugares donde ya se focaliza la atención interinstitucional en el tema. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.